Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente. Pues un día más por acá. Recordarles que esta semanita tenemos en vivo todos los días en celebración de nuestros 15 años. Como platicamos el día de ayer, el día de hoy vamos a pintar unas tacitas con perritos. Vean por ahí, yo ya las fui adelantando un poquito. Y, ok, y recuerden que el día, esta semanita también, perdón, ando con nada en lo que se me traba, esta semanita tenemos ricas cada 15 minutos, ¿ok? Hoy los premios están hermosos para que recuerden participar y quedarse con nosotros en toda la transmisión, ¿ok? Entonces, también, como siempre les recuerdo, compartir la transmisión de manera pública. El día de hoy se nos va al final una fuente de enano. Y, pues, nada, vamos a comenzar de una vez con la pintura. Un momento, perdón, voy a meterme por acá nada más para poder ver sus comentarios. Vamos a ver, yo tengo por acá, como les enseñé ayer, ellos son varios estilos, son varias razas. Yo escogí tres estilos, ahora sí, yo escogí tres estilos como en tonos diferentes para que pudiéramos trabajarlos. Y quiero trabajar la tacita también de manera diferente. Escogí este labrador que lo quiero hacer en un tono cafecito. Escogí este chihuahua que voy a trabajar también y un gatito, ¿ok? Recuerden, recuerden, recuerden que ellos son varios estilos. Eli, es igual que ayer, ¿ok? Por mensaje. Vamos a dejar ya las... Como puros papelitos. Como puros papelitos, ¿ok? Vamos a dejar ya las llamaditas afuera porque no funcó. Definitivamente no nos funcionó. Ok, yo voy a trabajar las tres tacitas de manera diferente. Quiero, voy a trabajarla a ella. Voy a subir un poquitito la cámara, perdón. Voy a trabajarla a ella en servilleta, así que voy a ir poniéndole una base para poderla ir trabajando. Ok, vean, yo tengo por acá estas dos servilletitas. Que en ella quiero poner esta de los cactus. Entonces voy a poner un fondo blanco en mi pieza, ¿ok? Bulldogs. En esta tacita creo que sí, ¿verdad? ¿Hay bulldog inglés? Perdón, bulldog francés, ¿qué es este? También. Y si no, si hay bulldog inglés, el del otro, ¿ok? Y que viene, no viene en tacita, sino paradito. Ok, voy a ponerle entonces a la tacita una base en color blanco. ¿Qué pasó? Le estoy diciendo que ya. Ya se asomó. Me encantan los cactus. En servilletas le pueden poner las que ustedes, las que ustedes gusten, ¿ok? Si usted quiere, si usted quiere de florcitas, ya depende de lo que usted guste, ¿ok? Vean que yo añejé. Mamá. Yo ya añejé mi perrito. Lo trabajé primero. A él le puse un color ámbar. A él le puse un color ámbar. Mamá. ¿Qué pasó, mi amor? Puta, ahí la tacita me hago. Ese me hago, sí. Pero ese me hago es ahorita para dar una rifa. Vamos a dejar ese me hago ahí ahorita para un premio. ¿Ok? Entonces, vamos. Primero trabajo el añejador porque si no se nos puede manchar. Mamá, la mano. ¿Mm? Mamá, mi mano me hago. No, toma, toma el perrito este. ¿Se quiere quitar el perrito? Sí, toma. Vaya, siente, sella con su tía con el perrito. Eh... Tía, mía, yo quiero... Nicole, ¿compraste la pintura de terracota para pintar qué, perdón? El chihuahua. Jirafa. Ok. Eh... La pieza en qué está hecha primero antes que todo. Eh... Como les estaba comentando, yo primero entonces pinté mi chihuahua. Eh... Lo añejé para yo poder después pintarlo de abajo. ¿Por qué? Porque si no se me va a manchar y después me va a ser muchísimo más difícil ir trabajando. Si ustedes quieren, pueden trabajar primero la servilleta, la sellan y después trabajan al perrito, ¿verdad? Lo que pasa es que ellos tienen mucho, mucho relieve. Vean, ellos tienen muy, muy marcado el pelito. Entonces, hay que ponerles bastante añejador. Entonces, es bastante posible que se nos manche. Ahí se escuchan una lorita, perdón. El día de hoy tenemos público menor de edad. Dejen ahí. Yo no me estoy pintando. El día de hoy tenemos público menor de edad, entonces... ¿Qué será? Oye, es clasificación A. No, no se escucharán decir. No. Hoy no pudimos decir burras. ¿Ok? Entonces, yo escogí este color por la servilleta que yo voy a poner. Si usted le quiere poner una servilleta con flores o algo así, ya depende del estilo que usted le quiera poner de servilleta el fondo que le vayamos a poner. ¿Ok? Mamá. Mamá. Hola, Rox. Mamá. En Alajuela tengo que acomodarme, ¿ok? Muchísimas gracias, Maga. Hágase para acá, mi amor. Mamá. ¿Qué pasó? Esta laquita del guau. ¿Qué pasó con el guau? Ahorita tú lo pintas más tarde, ¿ok? Ok, mi amor. Mamá, ¿qué? Sí, le pasó el pie. ¿Ok? La compré con ustedes desde resina. Ok, Nicole. Súper importante que primeramente si la lavaste bien, bien lavadita, porque por eso puede ser que se le esté cayendo. Recuerda que la lavamos con jabón antigrasa o con desengrasante y también podemos limpiarla con un poquitito de thinner, ¿ok? La resina tenemos que quitarle esa grasita que tiene ella, si no, no nos pega bien la pintura. Nuestra pintura es acrílica a base de agua, entonces no nos va a pegar bien. Efa, ten que al negocio y me regalas un poquito de agua, porfa. No es que se me olvide el perrito. Estaba preguntando el precio, 5,520. 5,520 cada perrito, ¿ok? Cada tacita. Ya. ¿Alguien está urgido por traer agua? Sí, hoy anda con la intensidad. Ok, entonces, vamos a ver, yo ya nada más voy, voy a, voy a trabajar aquí, vean que eso es justamente, aquí todavía está mi aceite, entonces lo que hace es que me corta, me corta la pintura, pasa exactamente lo mismo con la resina cuando no la lavamos, ¿ok? Ella tiene un aceitito. Gracias, mi amor, gracias. Erika, estás aquí en el Face, ¿ok? Ok, entonces, ahora sí, mientras él se me va secando, déjame para ponerle silencio a mi teléfono, mientras él se va secando, ustedes me dicen, ¿qué hacemos? Trabajamos dos en servilleta, en color pleno, ok, este que tengo acá, quiero trabajarlo en color pleno. Hola, Olga, muchísimas gracias, saludita. ¿Qué pasó, mi amor? Ahora más tarde pintas el guau guau. Ok. Ok. Este perrito, este labrador, tiene de base color, eh, ébano, ¿ok? Ay, Rox, muchísimas gracias. Sí, amigo, hoy... El guau guau. El guau guau, sí, hoy tenemos... Oye, no había niñera. Hoy no había niñera, ¿verdad? Entonces, voy a ponerle un color que contraste bastante con él y voy a ponerle un color turquesa, ¿ok? Al chihuahua, cualquier cosita, le puse un color ámbar. Ahorita, cuando le empecemos a dar las brochas secas, van a ver que él no queda tan amarillo, sino ya le podemos sacar y él va a quedar más blanquito. ¿Ok? Entonces, vamos a ver... Este lo voy a hacer así, en pleno. ¿Pasó ya jugando con el palo? Sí. No. ¿No? Entonces, vamos a ver... Color que contraste bastante. Puede ser... Puede ser un puquesa, puede ser un naranja... ¿Ok? Colores que contrasten bastante. Hola, Betty. Saluditos hasta allá. Pani, que ya son... Ya son de risa. Vea, Eli está. Sí, pero... Yo creo que Eli tiene el cronómetro puesto. Alarmas cada... Sí. Listo. ¿Te pasó de frente? Sí. Espérenme para poner mi reloj. Ah, no, yo lo tengo que decir. Sí, ahora sí estamos. Sí, perdón, perdón. ¿Ok? Sí, todo así nomás. Pani, voy a enseñarles el primer premio. Le digo que hoy los premios están demasiado lindos. Uy, me mandaron unos premios hermosos. Vean qué bella... No, esa es mía. Qué bellos búhos se nos van para nuestra primer reloj. El guau guau. Sí, el guau guau ahorita no. ¿Ok? Se nos va primeramente esta familia de búhos y dicen que la pregunta es, ¿cómo se prepara la pieza de resina antes de pintar? Antes de cualquier color. Ok. Súper fácil. ¿Cómo preparamos nuestra pieza de resina para pintar? Lo acabamos, lo acabamos de decir, ¿ok? Antes de cualquier color, de cualquier, ¿qué tenemos que hacer con nuestra pieza de resina? Tenemos un minutito para contestar. Mamá. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no me mensajito por WhatsApp, sino por el Face. Mamá, escuché. ¿Ok? Mamá, escuché. Mamá, escuché. ¿Qué? 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 Perfecto. Vamos para 20 segunditos. Y ahora sí, yo voy a ir poniendo por acá adelantando. ¿Qué? Yes. Ahora sí. Dice que se nos fue, se nos fue, se nos fue el tiempo. ¿Ok? Se nos fue el tiempo. Y ahora sí, quedan participando las personas que contestaron en el minuto. ¿Ok? Muy importante. Entonces. Ahí quedó. Aquello tu hija yo creo que está agarrando pintura. No, algo que había ahí embarrado. Vamos a seguir entonces con nuestro perrito. Vean que él lo quiere hacer. Les decía, quería trabajar la tacita diferente. Mamá, aquí está guau guau. Sí, no. No. La taza. La taza. Porque el guau rojo, ¿no? Estuviera muy bravo. ¿Ok? Recuerden, vean que lindo. Hoy les digo, hoy vienen unos premios hermosos, chiquillas. En serio, que hermosos. Yo los vi ahorita. Que los traía. Y hay unos premios hermosos, hermosos. ¿Ok? Para que aprovechen, para que aprovechen a pintar ahorita estos días en casa. Les recuerdo también cualquier cosita. Que si usted no quiere salir de casa y dice, ay, mira, es que yo quiero pintar ese perrillo. Estoy ahorita aburrida en mi casa. Entonces, si usted quiere, puede pasar a retirar a las bodegas afuera con su pedido previamente hecho. De preferencia, si lo canceló antes, para solo entregárselo. O si no, si es en efectivo, con el monto exacto. ¿Ok? También pueden pagar con tarjeta. No se preocupen. Pero por si es con efectivo, con el monto exacto. ¿Ok? ¿Ok? Mamá. Dígame. O sea, aquí está un guau, guau. ¿Pero qué me hizo pintar el guau, guau? Sí, aquí está un guau. Ok. Voy a pasarle aquí abajito, aunque ahorita se me... Mamá, aquí está un guau, guau. ¿Y qué? No. No, aquí está un guau, guau. Ufí, ¿por qué a mí me haces esa cara? Saluditos, Raki. Saluditos hasta Guadalajara. Ahora, bendiciones. Qué rico, una carne en su jugo. Penitas para el frío que está haciendo el día de hoy aquí. Ok. Me voy ahí. Y, vamos a ver, voy a pasarle otra manita por encima a mi color blanco. Ok, quiero que me quede bien, bien blanquito. Y, como ustedes vieron, por previamente estar añejado, por previamente estar añejado, no me pega bien la pintura. ¿Ok? ¿Qué pasó, mi amor? No, deja el gatito ahí. Cuando uno comparte, ¿a dónde lo debe hacer para que ustedes lo vean? Ok, Lidia. Espérame, espérame. Cuando tú compartes, digamos, vean acá, yo le voy a dar compartir, me va a salir un mensaje. Usted le va a poner escribir publicación. Ok. Y acá, donde dice publicación, ya ven que dicen amigos, no, tienen que darle clic y que diga público. ¿Dónde está el mundito? ¿Dónde está el mundito? Si no, no nos sale su nombre. ¿Ok? Súper importante. Acá que diga público, donde está el mundito. ¿Ok? ¿Qué, mi amor? Sí, mi amor, ahorita más tarde que usted los pinta. ¿Ok? Este, tazita con pastor alemán. No hay, pero sí pastor alemán de unos que son como un poquitito más grandes y está sentadito. Que está cachorrito. Que está cachorrito. ¿Ok? ¿Tiene un orijito? Una preguntita, cuando uno le unta premier a una pieza para la interferencia, independientemente del color que vaya a poner, puede poner cualquier pase. Así es, Maureen. Lo que va a pasar es que, dependiendo del premier que le pongas, un ejemplo, si tú ves que vas a trabajar mucho color claro, te recomiendo que le pongas un premier blanco. ¿Verdad? Si vas a trabajar mucho color claro. Y así tú dices que vas a trabajar en mucho color oscuro, pues puede ser un gris. Porque si no, se te va a llevar más, este, más producto, ¿verdad? Más material que va a hacer la pintura. ¿Ok? Voy a pasarle blanco entonces. Mamá, ¿qué pasó? El coco. ¿El coco qué? El coco aquí. El coco, no, ese coco está esperando que su tía lo pinte. Va a quedar, yo creo que va a llegar el viejito. No, el coco. El coco va a quedar viejito, esperando que su tía lo pinte. El coco, tía, el coco. ¿Ok? No puede agarrar el coco. ¿Se ha llevado la silla a la parte mamá? Ajá. Bueno, con cuidado. Ok, entonces, voy a pasarle otra manita de blanco. Ahí está por acá. Quédeme para ayudar a este piojillo. Vénganse, mi amor. Aquí, se sienta ahí. Perdón, 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 chiquillas. Es que, por eso es que normalmente no hago en vivos. ¿Por qué no tengo dónde dejarla estos días? El día miércoles. Entonces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? Pero bueno, supongo que más de una por ahí me va a entender lo que es pintar con chiquitos. Espero. Si es así, cuéntenme sus historias de pintar con chiquitos para no sentirme si no yo tan mal. Más ahora que estamos en este modo pandemia, tal vez no solo sea pintar, sino a veces estamos con teletrabajo, con el estudio y todo. Ya con los chiquitos, ¿cómo cuesta, verdad? Vamos a ver. Vamos a ver, vean que ahí le pasé blanquito nada más. Ese perrito se ve bien relajado, ¿verdad que sí? Vean, vean este. Este está para rascarle la pancita. Está dormido. Entonces no acabo ya. ¿Qué pasó? Hola, Alicia, ¿cómo estás? Entonces vean, vean qué lindo. Entonces, como me pidieron servilleta, también le voy a poner servilleta al gatito. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Es que este gatito. No, la verdad es que ustedes me dicen, es que esta servilleta le podemos pegar, pintar esta otra, pero... O le pintamos también, o le pegamos también cactus. Ustedes me dicen, ustedes me van diciendo, porfa. Ay, yo le pinté, yo le compré una pieza pequeña. ¿Verdad que sí, Heidi? Bueno, yo les digo, o sea, ella, este, pues todas las piezas las quiere pintar, ¿verdad? Todas, 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 todas las quiere pintar y todas las deja a medias. Mamá. ¿Ok? Voy a ponerle un toquecito, voy a ponerles un toquecito a la pistola de calor. Mamá. ¿Qué pasó, mi amor? Quédese ahí. Quédese ahí. Quédese ahí. Mamá. Voy a poner esto. Oh, por Dios. ¿Qué pasó? Bueno. O sea, vamos a ver. Tenemos que hacerlo a mi papá. Otra antes de que yo termine. Yo tengo una de dos años, cinco meses y no se puede quedar. Mamá. Mamá de Puti. Mamá, mamá de Puti. Mamá, mamá de Puti. Mamá de la guagua. Mamá de Puti. Mamá de Puti. ¿Qué? Pero Puti pintaron más tarde cuando estemos en la casa. ¿Para? Sí. No, para si la pintara Puti. Ay, pero sí. La de caricatura queda muy linda. Y queda muy linda hecha lámpara. La virgencita de Guadalupe. Por si puedes, te la súper recomiendo. Porque de lamparita y les queda funcionando. Ay, Chile, sí, sí, más ahora, ¿verdad? Yo no sé si esto también Diosito nos lo mandó para que compartamos más, ¿verdad? Ahora nos toca compartir más con ellos. Normalmente, entonces, en la escuelita tienen que pasar y todo. En cambio, ahora, pues ya no es tanto, ¿verdad? Ahora tenemos que metiarnosla con ellos. Trabajar, hacer de todo. ¿No está aquí, mi amor? ¿No está aquí? ¿No está? Aquí. Ok, entonces no se levanten porque se caen. No se levanten porque se caen, mi amor. Esa tilla no está, es como la izquierda. ¿Mamá? Dígame. Ok, vamos entonces con este chihuahua que tenemos por acá. Y lo que voy a hacer... Chihuahua. Chihuahua. Ese no es chihuahua. Y el que está con guagua ahí. Jugar con guagua. Ok, como les comenté, vamos, yo voy a trabajar con esta servilleta. Vamos a partirla. El espacio es bastante pequeño, entonces es más fácil de trabajar. No, no, no. No, no, no. ¿Usted no está jugando con la tabla, señorita? Ajá. ¿Y por qué no va a jugar? No, no está. No está. No está. Allá la tiene su tía. Ok, vamos a cortar. La ventaja con estos que tienen dibujos tan grandes es que podemos ir cortando por las partecitas. Ok. Vean. Y mi dibujo queda bastante entero. Siento un reloj en mí. Ti, 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 ti. Ok, voy a sacar mi pegamento de servilleta. Yo tengo por acá, es de la marca Country. Ustedes pueden utilizar americana, pues el que ustedes gusten o el que tengan mayor facilidad de conseguir. Ok. ¿Cuánto es que cuestan los perritos sin pintar, Fanny? Vamos a separar. 1,520. 5,520 los perritos sin pintar. Recordemos que las servilletas tienen tres capitas. Súper importante quitárselos, chiquillos, porque si no, se nos puede más adelante estar levantando. Ok. Vamos con la rifita. Vamos con la rifita. Y vean. Vamos con la primer rifa de la familia de Bulls. Sí, me fue la mano bíblica que iba a poner a sacar yo papel. Y dice ser que la persona ganadora es Jorleni Bolaños. Vamos a ver si está por ahí Jorleni Bolaños, ganadora de esta familia de Bulls. Por ahí ya las pintamos en un en vivo por si no sabe cómo pintarlas. Pinta la parte de la parte de atrás. Pinta la partecita de atrás. Sí, porque fue la colita lo que se me olvidó nada más. La colita de chichí. Ok. Mary, la goma se llama goma de decoupage. Así. Vamos a ver si está Jorleni por ahí. Jorleni ya contestó. Yo no la he visto. Ok. Vamos a ver si Jorleni está por ahí. Si no, lo tenemos que volver a rifar. Ok. Ok. Vamos a ver. Entonces yo voy a ir trabajando con pedacitos de la servilleta. Ok. No voy a trabajar. No voy a trabajar con toda la servilleta entera. Sino que digamos yo aquí. Voy a sacar mi pegamento. Chiquitas, ustedes me dicen si aparece Jorleni por favor porque yo lo puedo estar viendo. Ok. Aparece Jorleni, si no lo volvemos a rifar. Ok. Tengo por acá mi pedacito de servilleta. No está de eso. No está, ¿verdad? Me toca la siguiente, así que... Ok. Voy a sacar de una vez el papelito de la otra persona. Ok. Creo que ya la había pasada. Ok. Vamos a sacar. Ok. A partir de ahora si aparece, pues ya no, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. Vamos a sacar un papelito. Y dice que sería Rosa Ceciliano. Rosa Ceciliano. Vamos a ver si está por ahí Rosa. Ok. Rosa, rosa, la primora suena. Vamos a ver si está rosa por ahí. Hola, Vane. Saluditos. Vamos a ver si está rosa por qué dice y no qué. ¿Será que la familia vó a quedar con nosotros? Necesito que contesten rápido porque... Ahí está. ¿Ya está? Ok. Perfecto, Rosa. Ay, adivina que... Envíanos... Rosa, felicidades. Envíanos, porfa, un mensajito a nuestra página de Facebook para coordinar en cuál de nuestras dos bodegas te es más fácil retirar tu premio. Y de una vez, chiquillas, de una vez nos vamos hacia nuestra siguiente rifa. Pobrecita Fanny. Pobrecita Fanny, ¿verdad? Hoy la tenemos aquí. Y la pregunta es... Que nos digan dos distribuidores. Ok. Súper fácil. Ahí les estuve poniendo hace rato. Yo soy buena gente. No abuso de mi memoria. Digan el nombre, ubicación de dos distribuidores autorizados de Casa Rústica. Tienen un minuto para contestar y... Se nos va... Se nos va esta sirenita. Esas son bodegas. Tienen que ser distribuidores. Tienen que ser distribuidores. Ok. Recuerden que no participa la persona que no dice el nombre bien o en dos comentarios. Y esas son las bodegas. Ok. Y esas son las bodegas. Tengan cuidado porque están poniendo nombre de las bodegas y es nombre de distribuidor autorizado. Ok. Ok. Para que tengan cuidado, vean la pregunta. Distribuidores autorizados de Casa Rústica. Ok. Se nos va a terminar el tiempo. Y va a acabar. Se nos acabó el tiempo. Y vamos a ver. Tengo más por aquí un momentito para yo poderles poner el mensajito para que Fanny sepa hasta dónde contar. Ok. Ahora sí. Entonces, vamos a seguir con nuestro perrito. Entonces, ahí ya se terminó el tiempo. Cualquier cosita, ni a la juela ni zapote cuentan. Ok. Ni a la juela ni zapote cuentan. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Yo me voy a venir y voy a ir haciendo. Voy a ir poniendo estas macetitas. Acá. Ok. Del centro para afuera. Voy a ir pegando. Del centro para afuera voy a ir pegando. Ok. Voy a poner una grande, una pequeñita. Si ustedes quieren con flor o lo que ustedes vayan a trabajar. Mamá. Entonces, con eso seguían. Déselo a ti, a por. Ok. Vamos a ver. Yo voy a pegar esta otra por acá. Mamá. Mamá. ¿Qué pasó, mamá? El centro para afuera, amor. Siéntese. Mamá. Mamá. Ok. Mamá. El centro para afuera, mi amor. Estoy ocupada. Ajá. Con mucho cuidadito vamos pasando y pasando para que no se nos arrugue nuestra servilleta. Voy a ir cortando aquí con el mismo pincel el exceso. Ok. Vean que yo nada más voy tocando y tocando y tocando para ir cortando el exceso que me queda. Ahí. No salió volando el pincel. Y yo nada más quito el exceso. Vamos a ir pegando. Vamos a ir pegando. Uno. Dos. Le voy a venir que todas sean diferentes, ok? Dos. Voy a ir cortando pedacito por pedacito. Servilletas también hay de muchos otros estilos, ok? Hay veces que nos cerramos mucho un estilo. Recuerden, hay de flores, hay de girasoles, mmm, ¿de qué más había? Habían rosas, claveles. Bueno, de flores había de un montón de estilos, ok? Voy a poner esta aquí bien pegadita. Ok. Entonces, vamos a seguir. Vaya, llévese los perritos a jugar allá, mi amor. Vaya, juegue con los perritos en la sala. Vean que linda que se ve. Ya, llévelo. De aquí, háblalo de aquí. Ahora sí. Vaya. Ya, todo sea por jugar con los perritos, ok? Entonces, vamos a seguir. Yo voy a pegarle otra aquí en medio. Esta que está por acá. A mí me gusta quitarle esto recto de abajo a la servilleta, porque si no se nos nota mucho. En cambio, cuando tenemos este fin como degradadito, miren cómo lo podemos, se esconde bastante y no se nos ve donde empieza la servilleta, ok? Entonces, voy a poner esta acá en medio. Y me voy a ir colocándola así. Ok? Vean qué bella que se ve la tapita. Y para darle color, lo que voy a hacer es que me voy a venir, digamos, un ejemplo con el color turquesa, con el color naranja y con un color verde. Y únicamente, con la parte trasera de mis pinceles, voy a ir dándoles puntitos de color, ok? Vean que yo me voy a venir con, por acá, y vamos a sacar un puntito turquesa, un poquito verde, perdón. Vamos a sacar un puntito turquesa. Vamos a sacar otro pincel. Ok. Vean qué lindos que se nos ven. Súper fácil de hacer. Por acá, voy a hacer lo mismo por toda la partecita blanca que tengo, ok? Toda, toda la parte blanquita. Voy a irle haciendo estos puntitos. ¡Uh! ¡Es cutie! ¡Es cutie! ¡Sí, es cutie! ¡Mamá, es cutie! Ok. Voy a hacerle aquí en la maniquita. ¡Mamá, es cutie! ¡No! ¡Es cutie! ¡No! ¡No! Ok. Con el verde también. Así lo vamos a ir haciendo. Ok. Los vamos a ir intercalando. ¡Mamá, es cutie! ¡Sí! ¡Mamá, es mía! 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 Ok, mi tantal. Ese es el fondo que yo le voy a dar a mi servilleta. Voy a esperar que seque para poder darle una manita de barniz para que nos quede bien, bien sellada. Ok, mientras tanto de una vez voy a ir trabajando la brocha seca de él para que vayamos terminando por lo menos uno. Ok, ¿qué me vas a decir, Eva? Eh, ¿qué están preguntando de la rifa de ayer? Eh, chiquillas, ahora les paso el video porque Fren me acaba de pasar el video. Ay, mamá. Me acaba. Una cosa muy diferente es que tú estuvieras ocupar. ¿A qué hora me lo pasaste? ¿Antes de almuerzo? ¿Almuerzo mío o almuerzo tuyo? Almuerzo mío, pero cuando... Ya, la tapa. ¿Qué? La tapa, ya la tapé. Ahorita les subimos el video de la revolución. Ay, que me fue para allá. El video de la grabación de la rifa. No, mi amor. Escapa cuté. Ok. Mamá, no. Mamá, no. Entonces, voy a guardar mi servilletita y voy a seguir trabajando en ella. Ok. Vamos a seguir trabajando. Para limpiar la parte trasera de mis pinceles antes de que me manche. Y yo le puse un color ámbar de base. Ok. Recordemos que cuando añejamos, volvemos a pasar el mismo tono en brocha seca. Así. Entonces, vean la diferencia del color añejado a sin añejado. Ok. Ok. Entonces. Vamos a ver. Me voy a ir. Seguro yo esta vez quiero con más tiempo. En contra. Ok. Mamá, es cuti. Sí, cuti ya va a sacar el papel. ¿El papel? Ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver la persona ganadora. Cuti no. Cuti va a sacar el papel. Recuerden. Las personas que contestaron en el minuto y que contestaron bien son las que quedan participando. Ok. Saque un papel, Lucy. Ok. Eso. Gracias. Ok. Dice que la persona ganadora es Mariela Quiroz Padilla. Mariela Quiroz Padilla. Ok. Vamos a ver si está Mariela por ahí. Ok. Ahorita tú me ayudas a sacar tu papelito. Ok. Ok, mamá. Ok, mi amor. Ok, mamá. Vamos a ver. Vamos a ver si está por ahí Mariela Quiroz Padilla. Si no, para volver a rifar la sirenita. Ok. Vamos a ver si está por ahí Mariela. Porque necesito que conteste porque ya necesitamos ir. Ahí está. Ok. Vamos entonces a la siguiente. Mariela, felicidades. Mariela Quiroz Padilla. Mariela Quiroz Padilla. juelo zapote súper importante ok este vamos entonces con el siguiente premio ok chiquillos de recuerdo que por aquí están preguntando por la misma para la rifa ahorita que son cada 15 minutos nada más nada más tienen que vamos a hacer una pregunta tienen un minuto para contestar y quedan participando las personas que contesten correctamente para la rifa del final nada más tienen que compartir la transmisión de manera pública ok entonces maría porfa enviéramos por mensaje ok porque ahorita aquí no no puedo ponerme yo a coordinar entregas entonces envíenos un mensaje a nuestra página de facebook vamos a ver que rifamos cuti que rifamos está una maceta de buda la de buda ok se nos va a ir esta maceta de buda eso es lo que está sucia chiquillos mariana puso por ahí este donde lo quiero retirar pero que mande un mensaje el horario de las bodegas de lunes a sábado ¿Ok? Cuenten un comentario. ¿Pista? No es igual de lunes. ¿Ok? Una pistilla por ahí no es lo mismo de lunes hasta sábado. ¿Ok? Entonces tienen un minuto para contestar. ¿Ok? ¿Qué pasó? Llévese los perritos para allá jugar. Vaya. ¿Ok? Entonces recuerden participar. Vean qué linda que está. De esta por ahí también la habíamos pintado, ¿verdad? No, la que hemos pintado era otra, pero por ahí, por ahí la tienen también el otro video para que puedan pintarla si no tienen idea, ¿verdad? ¿Ok? Recuerden en un comentario el horario de lunes a sábado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver aquí. ¿Apuntaste ya los nombres de los anteriores? ¿En dónde? La última fue Mariela Quiroz. Así. Así vamos. ¡Tatá! ¿Ok? Se nos acabó el tiempo, que todavía no. Se nos acabó el tiempo. Entonces, por miéntricas, vamos a seguir pintando. Tenemos por acá, entonces, lo que le estábamos dando, brocha seca en color ámbar a nuestro perrito. ¿Ok? En color ámbar a nuestro perrito. Ya depende, ¿verdad? Chihuahuas, igual que en todas las razas, hay de muchos colores. Este lo escogí porque normalmente, la mayoría, usted ve muchos chihuahuas de este colorcito. Entonces, pero si usted lo quiere, hay chihuahuas blancos, hay negritos, pues ya depende. Recuerden que también en la tacita, si usted quiere, puede personalizar, la verdad. Es justamente lo que quiero que hagamos ahorita en ella, que es ponerle, digamos, el nombre del perrito. ¿Ok? Entonces, por aquello, di el horario para que sepan cuál era la respuesta. Cualquier cosita, ya puse por ahí, fin de tiempo. La respuesta correcta era... De lunes a viernes de 8 a 5 y sábados de 8 a 3. ¿Ok? Quedan participando las personas que contestaron en el minutito correctamente. ¿Ok? Vamos a dejar entonces nuestro color ámbar y nos vamos a ir con nuestro color crema. ¡Ah! ¡Ajá! Chiquillos, recuerden que todavía se nos vienen más rifitas, ya casi viene la otra para que no se desconecten. Recuerden estar pendientes. Recuerden que cualquier cosita, tenemos los servicios de entrega como les estábamos comentando. Nosotros contamos con varios métodos de entrega. Puede ser por ruta de entrega que el costo del envío es totalmente gratis por compras superiores a los 15 mil colones. ¿Ok? ¿Ok? Digamos, si usted dice, yo quiero llevarme el perrito, quiero llevarme las pinturitas, las servilletas, todo. Quiero pintarlo exactamente así o quiero hacerle algo diferente, pero que me traigan todo, se le puede llevar hasta su casita. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó, mi amor? ¿No? ¿No? ¿Qué qué? No, dame, se vea. ¿Qué? Dame, que también. ¿Qué? Dame, por favor. ¿Qué? Muchas gracias. ¿Qué? 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 Voy a pasarle a él por casi que todo el cuerpecito, bien suavecito, vean, vean que se le ve el color de fondo. Se le ve aún el color de fondo, pero quiero que me quede más blanquito, ¿ok? Entonces, voy a irme con cuidadito, con cuidado ahorita, especialmente no manchar a la servilleta, porque no la he sellado. Entonces, voy a tener que tener mucho cuidado para no pasarme. En contra del sentido de la profundidad, ¿verdad? Estos pelitos van para todo lado, entonces nada más ustedes se van en contra de los pelitos. Vean qué marcadito, qué marcadito que queda nuestra fiesta. Vean por ahí, vean cómo tiene el relieve, en realidad, él. ¿Ok? Lo tiene súper, súper marcadito. ¿No, mi amor? Sí, sí. ¿No? Es que tiene un color de color. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar. Y ahora sí, yo quiero darle partecitas más claritas. Vean, ya ahí cómo se le ven más facciones, se me ve el relieve del pelito. Si usted quiere, lo puedo dejar así, pero yo quiero marcarle pelitos más claritos. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar con nuestro siguiente color, que se va a hacer el color hueso. ¿Mamá? Sí, amiga. Siéntese, por favor. Mamá, no quiero. Siéntese. Mamá, no quiero. Vamos con nuestro color hueso. Mamá. ¿Y con qué se pega la servilleta? La servilleta la pegamos con goma de decoupage o goma de servilleta. Mamá, cuqui. ¿Ok? Que va a ser esta de por acá. Mamá, cuqui, cuqui. ¿Ok? Con eso pegamos la servilletita. Mamá, mamá, mamá. Y me trae la bolsita que tiene mamá. Uy, mamá. Esto es lo que tiene, es un sueño, ¿verdad? Sí. Vaya, no, pero llévesela a tía. Tráigamela. Vaya, para que nos demos papelitos para hacer la rifa. Y usted saca el nombre. Vaya. ¿Ok? Me voy a matar. Gracias. Mamá, cuqui. Ahorita le doy papelito. De esa misma servilleta, chiquita, no sé si hay. Hay bastantes más estilos, ¿ok? Recuérdenlo. Sí. No, no, no nos cerremos. Igual también a una sola servilleta. No sé en este preciso momento si hay de ese, pero... Pero si hay de flores. Hay de unas florcitas muy, muy lindas. Mamá, me da un guau guau. Sí, siéntese. ¿Ok? Entonces, voy a dejarle... Mamá, cuqui. Sí. Voy a darle partecitas más claras. ¿Ok? Que va a ser como los pelitos. Aquí, mi amor, siéntese porque se va a caer. Mamá. 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 Vamos a darle especialmente acá en los pelitos. Aquí marcarle los ojitos. Los pelitos, los pelitos de los chiquitos. ¿Ok? Acá igual. A la mitad. ¿Voyan? Eso. ¿Sí? Uno. Vamos a marcarle más el pelito del pechito. El pelito del pechito. ¿Y eso? Al foro. Al foro final de las patitas. El foro final de las patitas. Vean qué lindo que se va viendo. Y aquí en la parte trasera solo me voy a venir a darle un poquitito igual. Como si fuera el fondo de los pelitos y un poquitito en la parte como donde termina nuestra patita. No sé cómo se llamará este músculo del perrito. ¡Qué chivo! ¿Ok? Eso, yo eso lo he hecho. Para marcárselo. ¿Ok? Mamá, así. ¿Lista? Venga, para que usted nos ayude a sacar el papelito. ¿Ok? Vámonos entonces con... ¡Ay, qué belleza cuando no llueve! Con nuestra siguiente rifa. ¿Ve qué le pones la de frente, Pa? Y aquí nuestra acompañante el día de hoy nos va a sacar el papelito. ¿Nos vas a sacar el papelito? Sí, tú le vas a dar suerte. ¿Ok? Sáquenos para ver un look. Uno. Uno. ¿Quién se lleva? ¿Por qué? La maceta, ¿verdad? Sí, la maceta. La maceta. La maceta. Es que pensé que ya la habíamos rifado y yo dije, agárrenme aquí. La persona ganadora es Marcelli Barabona Urrutia. Vaya, llévese la tía. Con cuidado. Vaya. Vaya. Que se cae. Vaya. Marcelli Barabona Urrutia. Ya. Ya. Para enseñar. Casa Rústica. Para ver dónde te es más fácil retirar tu premio. El siguiente premio que viene. Fanny, escógeme una pregunta difícil para yo quedármelo. Se los voy a enseñar porque es hermoso. ¿Le puedo escoger una? Si pienso que tengo que apuntar. Eso no funcionó bien. Está con la chucha en la cabeza. Es que la quiere pasar para acá. Eso, tráigala, tráigala. Ya mató. ¿Qué? ¿Qué fue lo que mató? La cita de un perrito. ¿Qué fue lo que me está pintando? Ok. Vean el premio. Vean el premio que se viene. Vean que son estos tres elefantitos. Es que se está viendo como ya la tenía la ropa. Ok, veanlos por ahí. Vienen los tres elefantitos. No veo, no hablo y no oigo. Ok. Pobre perrito. Era así una vez un perrito. ¿Cuál es la pregunta, Fanny? Vean. Voy a ser muy diplomática. Escoja uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Uno, dos, tres? Ajá. Eh, ay, joder, puches. Eh, 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 dos. Dos piezas que hayamos pintado en los en vivos en tintas. Ok. Dos piezas que hayamos pintado en los en vivos con tintas. Ok. Con tintas que hayamos usado para algo las tintas, para un simple detalle que es escándalo. No sé cómo se le va a esto. Ok. Dos piezas que hayamos pintado en los en vivos con tinta. Ok. Vamos a ver. Ok. Entonces, mientras tanto... Ok. Tiqui, tiqui, tiqui. Tiqui, tiqui. Tiqui. Pobrecito el perrito. ¿Puedo juntarlo? Por mientras. Vaya pobre pelito. Más bien no se quebra nada, ¿no? Bueno, es que se le puede pegar la orejita. Que quedó desorejado. Quedó desorejado el pobre. ¿Ok? Entonces. Y listo. Por acá. Y. Dice que se nos acabó el tiempo. Voy a poner por acá. Para que Fanny sepa hasta dónde llega. Y por mientras. Vamos nosotros. Vamos nosotros terminando. ¿Ok? Vamos a ver. Ya le di por acá. Y le voy a aclarar todavía un poquitito. El color especialmente lo que es como el pechito y las patitas. ¿Ok? Me voy a venir con el color blanco. Con el color blanco. Y me voy a limpiar bastante mi pincel. Porque está muy húmido. Y voy a aclararle ese pechito. Ese pechito. Vean por ahí. Me pongo las patitas. ¡Hola, doña Mayela! Igual. Saludos. Bendiciones. ¿Cómo están? Vamos a ver aquí unas puntitas con los bolitos. ¿Ok? Veanlo por ahí. Vean qué hermoso que se ve. ¿Ok? Está bien, bien marcadito todo. Ya mi servilleta. Eso fue un pedacito que está aquí abajo que se me le pegó. Ya mi servilleta está seca. Siempre, siempre, siempre que utilizamos servilleta. Siempre la tenemos que sellar. ¿Ok? Siempre, siempre de los siempre. De siempre. Vamos a sellarlo con barniz. Entonces. Vamos a ver. Voy a meter mi pincel. Escompío. Escompío. Este barniz es este. Se ve muy blanquito. Blanquito. Ay, perdón. Es que se me ha pegado. ¿Ok? Entonces. Vamos a ver. Vamos a pasarle el barniz. Encima de toda la servilletita. Ay, fue. Puchis. Ay, espérense que los puntitos no estaban secos. Terminado más para limpiarle ahí un momentito. Y todo fuera como eso. Nada más lo limpio con un poquitito de agua. ¿Ok? Vamos a dejarle otro chancecito. Todo fuera como eso. Todo tiene solución. ¿Ok? Vamos a quitarle eso. Y vamos a esperar entonces. Que se nos seque bien. Nuestro. Nuestra. Nuestra pintura. Y podemos seguir trabajando por mientras entonces en nuestro siguiente, en nuestro siguiente perrito. ¿Ok? Lo que voy a hacer es que por mientras le voy a poner blanquito a los ojos. Igual para que se vaya secando. Vamos a ponerle blanquito. Chiquillas, hay veces que uno piensa que las piecitas tan pequeñitas. Y vean. Es más, vean que yo me traje para hacer tres piezas. Y lo que vamos a poder trabajar van a ser dos. ¿Ok? Vean que en realidad a veces uno las ve tan chiquititas, llevan su tiempecito. Que meterles amor. Ay, sí. Gracias, 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 gracias. ¿Y la abuela por qué? Ahora está la abuela. ¡Uh! ¿Qué? ¿Cómo se dice? Hace, uh! ¡Uh! ¡Uh! Sí, vean que todo tiene solución, chiquillas. No nos podemos ofuscar que a veces nos pasa algo y todo tiene solución. Ahorita yo voy a dejar que esto se mete que a esa orillita le puedo pasar una brocha seca blanco. Si yo quiero que me quede bien, bien, bien blanquito ese fondo. Ahorita, mi amor, no me estoy preocupada. ¿Ok? Y listo. Ay, mi amor, estoy dando forma a ese círculo. Y listo. ¿Ok? Vean. Listo. Vamos a dejarlo ahí que se dice que mejor en paz. Ahí lo dejamos tranquilito, que no joda. Mi amor. ¿Ok? Vamos a seguir entonces. Ya le pusimos blanquito a los ojitos. Vamos a seguir con este otro caballero que está por acá. Y lo vamos a hacer como un labrador. Lucy, gracias, mi amor. Vamos a hacerla como labrador. Y los labradores tienden a hacer un color como chocolate. ¿Ok? Entonces, me voy a venir. Yo le puse un ébano de base. Y vamos a darle con este color marrón que está por acá. ¿Ok? Con este color marrón que está acá, voy a darle. Voy a ir tapando esto, chiquillos, porque en cualquier momento. Ojalá en una torta, pues llega mucho. O llega mi hija. Y voy a pasarle el color marrón, entonces, en brocha seca. ¿Ok? Vean por ahí qué lindo que se ve. Ellos son así de cafecitos. Hay también en color más clarito. Este, o casi blancos, blancos, ¿verdad? También hay negros. Entonces, ya depende. Pues de como usted lo quiera pintar, ¿verdad? O como sea el suyo. Porque hay veces, muchas veces, que lo que queremos es representar nuestros mismos perritos. ¿Ok? De razas hay un montón de chiquillas. Ahorita les voy a decir exactamente qué razas hay. Por si usted tiene algún perrito de otra raza. Porque también no solo están así en, 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 en tacita. Si no, también hay otros estilos de perritos que también le pueden servir. ¿Ok? ¿Ok? ¿Mamá, el huevado? Vaya. Si usted va a llevar el huevado para allá. Si no, no va a quebrar. Vaya. Así. Eso. ¿Ok? Entonces. Vamos a ver. Voy a darle, voy a darle en las patitas. ¿Ok? De perros hay. Hay bulldog inglés, bulldog francés, hay french bull, hay yorkie, hay labrador, hay golden, hay, ¿cómo es que se llama la raza? El de los hoshpuppies. Que tiene un nombre raro. No sé qué. El de los hoshpuppies. Hay pastor alemán. Hay. Hay. Hay un montón. Hay schnauzer. ¿Y es el french? El french bull. Uf, perritos. Hay un montón, 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 montón. ¿Ok? Después de mi marrón, yo solo le quiero dar una lucecita porque él es un café chocolatoso, ¿verdad? Él es así oscurito. Entonces, me voy a venir con un color marrón claro. Ok, vamos con el color marrón claro. ¿Cuál es el color marrón? Ahorita no. Venga, me voy a doblar. Tengo mi pincel. Gracias. Gracias. ¿Cocker es pan? Yo creo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Es más, ay, es que abajo se quedó el del que tiene lacitos coque. No. Sí, sí, hay coquer también. Gracias. Claro que sí, Eli. Dalmatas hay unos, pero en cerámica. Dalmatas hay unos en cerámica. Pero lo labrador hacen los machitos al labrador. Al labrador igual le pueden hacer las manchitas. ¿Ok? Y con él voy a venir entonces a darle un poquitito de luz. Las patitas. Salchichas es que creo que no hay, ¿verdad? No. No, salchichas sí no te ofrezco, Vivi. La verdad, la verdad, la verdad. Lo que he conseguido. Muy feo. Hay que conseguirlo para mí. Carla, muchas gracias. No lo puedo pronunciar. Gracias. Solo la mitad, mi amor. Así. Una vez. Pero, sí, así se llama. Para quien tiene uno, sabe qué es eso. Malte si hay, Mayrita. También hay malte. Gracias. ¿Ok? Le voy a dar lucecita así. Especialmente como en la expresión. ¿Ok? En su expresión para que se le vea más, se vea más, justamente, pues más expresivo en lo que van a hacer sus ojitos. Solo una vez. Ajá. Vean cómo le cambia nada más el simple hecho de ponerle un poquito de luz en los ojitos. Aquí, en el hociquito. Que quede sudar. ¿Ok? Gracias. Y en la puntita de las orijitas. Chihuahua, sí, sí hay. Hay con pelo y sin pelo. Bueno, de pelo corto y pelo largo. Ok. Y aquí una puntita. ¡Eso! ¿Ven? ¿Ven qué requete fácil es pintarlo a él? Voy a hacerle un poquito de brocha seca a mi tacita. Mi tacita, se los comenté. Bueno, ¿vieron? La pintamos en color turquesa. Y le voy a dar un poquito de brocha seca en celeste bebé. Mi amor. Eli, lo puedes preparar con... Merula. No, no. Y no. Ay, Maguita, están todas. Lléveselo, mamá. Ok. Viene la de la suerte. Venga, 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 batirlo aquí. Venga, aquí yo se lo hieplo. Venga aquí. Con la torre, un globo y un globo. Venga. Ven. Lléveselo, mamá. Venga, yo se lo hieplo. Mávalo. Mávalo. Aquí agarra lo que. Pasarlo. Claro, ya sin silla, por lo que. Venga, vamos a ver. Vamos a ver la chiquilla de la suerte que hice malo. Venga. Ahora sí, sáquenos un papelito a ver quién es la ganadora del jueguito de elefantes, ¿verdad? Es el que se nos va. ¿Qué tal? Ahora. El jueguito de elefantes, ¿verdad? Ah, sí. Sí. El jueguito de elefantes, uno. Pásenme uno. Ese. Ok. Gracias. Toma, yo la tía. Dice que la persona ganadora es Yajaira Salas Hernández. Yajaira Salas Hernández. Eso. Ok. Vamos a ver si por ahí está Yajaira. Sí, por ahí está Yajaira. Yajaira Salas Hernández. Ok. Vamos a ver si está Yajaira, si no para volverlo a rifar. Ok. Yajaira no es la que estaba diciendo ahorita que no había pegado. No sé, no he podido leer nada hoy. Yajaira, más que las otras puestas. Ahí está. Ahí está. Eso. Yajaira, felicidades, felicidades, felicidad. Ok. Envíanos. Recuerda, enviarnos un mensajito. Lleguense la tía porque ya vamos casi para otra rifa. Este. Ya. Envíanos un mensajito a la página de Casa Rústica para poder coordinar la entrega de tu premio. Chao. Ok. Espérenme para ver de lo que tengo aquí que es acá. Que mi amor. Papá y la mamá. Ahorita. Ok. Ok, ok. Tenemos. No sé qué edita, mi amor. Se nos va a ir. Porfis, ¿qué? Porfis. Se nos va a este grut. Vean qué bello en maceta. Se nos va el grut. El grut. No, déjelo ahí el grut porque si no usted lo pegue. Quiebra. Estoy segura. ¿Qué hago aquí? ¿Ah? Es que dice que la de apillación gratis por Iska que cree que su nombre no está. Estoy muy segura que es tan porque es muy diferente. Sí. Ok. ¿Cuál es la preguntita, Fanny? El monto mínimo para entregas en ruta. Para que sea gratis. Ah, ok. ¿Cuál es el monto mínimo? De la entrega en rutas para que sea gratis. Ahoritica lo dijimos, chiquillas. Ahoritillas lo dijimos. ¿Cuál es el monto a pedir para que en la ruta su envío sea gratis? Tienen un minuto para contestar. Es cuqui. Sí, vaya y le sacude a ti en la casa, vaya, sacúdale. Ok. Allá por el teléfono. Ok, vamos a ver. Ay, vaya y sacude. Vamos a ver que hay por aquí. El monto mínimo. Ok. Súper fácil. Y súper poquitillo. Una pieza y se le salen para todo momento. Usted perfectamente se pide las piecitas, se pide unas pinturitas y ya. Y ya se le fue. Y ya la hace toda y le llegó el envío gratis. Ok. Recuerden que en ruta tenemos envíos. En Alajuela, Grecia, Heredia, Cartago, hasta Paraíso Centro. Ok. En todos esos lados y esos cambios de lo que está a llegar, ¿verdad? Y hay más. Este, en Alajuela se llega el cacao, el río Segundo, todos esos lados. Entonces, para que sepa. Fanny, vas otra vez la chulita. Ay, ay, por estar buscando lo de las. Entonces, hay un montón de rutas para que usted sepa que por la compra de 15 mil colones, llega sin insomparados. A ver, Grecia, Grecia se llega, San Isidro de Heredas, fin de tiempo. Yo puedo estar buscando eso. Ok. Pásamelo, Fanny, por favor. Por favor, vamos a cambiar de pincel. Y vamos entonces con el celeste bebé. Y voy a hacerle una brocha seca de abajo, como dándole apenas una lucecita, ¿ok? Perdón, más bien de arriba hacia abajo. Yo que tú no confío mucho que mi hija se haya llevado un pincel. Pero limpio. Yo que tú no confío en que tu hija se haya metido en el palma. Ya ven. No, si lo van a pagar en la taza. Y se cerró. Palmares. Ya te averigua, Mayrita, si hay empalmares. Ok. Era peor, yo quería pintar las aves. Ok. Imaginés. A palmares se va, Fanny. Pintarle una. Justamente es lo que vamos a hacer, chiste, con él. Ok, ahí le vamos a pintar unas huellitas. Ok. Deben un toque que yo te vino esto y ya les digo. Ok. Que si no, se me pierde un dedo. Ajá, 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 ajá. Ten limitas. Están por ahí, una palapacita arriba. Le marqué bastante primero arriba y después le hago como un difuminadito del color. Ok. Para que no se vea nada más una raya cortada. Ok. Vamos a ver. Y voy a hacerle también en blanco los ojitos y ya le vamos a hacer unas huellitas. Eugenia, si gusta, puede enviarnos un mensajito al WhatsApp. Ahí te aparece en pantalla y se te pueden enviar las fotos de los que hay disponibles. ¿Ok? Ahí te sale. catálogo chiquillos no hay en físico pero ustedes pueden pedir las imágenes por whatsapp ok hay veces que se saca un molde de de circulación o se sacan otros entonces habría que estarlo modificando mucho entonces por eso casi no se saca el catálogo pero pero pueden enviarnos un mensajito por whatsapp y se le envían las piecitas que hay disponibles de las que usted quiera un ejemplo si usted me dice es que quiero piezas de pared pues se le envían las imágenes de lo que hay de pared que quiero los perritos pues se le envían los perritos que hay ok entonces entonces con pinturita negra voy a hacerle unas huellas de perrito ok la huella de perrito viene siendo como como un corazón al revés como un triangulito ok entonces vamos a ver voy a tapar todo esto por aquí porque viene el terremoto no déjalo ahí muchas gracias esto es una persona muy amable el cuti quiere pintar un guau guau el cuti quiere pintar un guau guau no después si después fija y mover la misita mi amor ya beso mamá si mi amor ok voy a acercarme aquí mamá mi amor mamá mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor vamos a ver entonces voy a hacerles por aquí el dibujito yo prefiero ir haciendo lo pequeñito ok y ahí lo voy haciendo cada vez más grande cerro y si nos quedamos aquí en la cama vamos a ver vamos a sacarle ya se las voy a rellenar cualquier cosita no no mamá mamá no todo el guau 忍 no 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 muy gordo ığını di п cortique Troutrado mi amor mamá mamá No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 Primero le voy a hacer el circulito en el color, en este caso le voy a hacer en el color marrón, claro, ok, vamos a hacer igual a él, vamos a ver acá, un poquito, solo en el circulito primero, ahí se ven como medio raros, pero no se preocupen, voy a tapar, voy a venir con mi colorcito negro y voy a hacerle la naricita, color negro, vamos con la naricita de este otro, voy a secarlo un toquecito para poder seguir trabajando en él porque ya está muy húmedo y lo que voy a trabajar es todo en las facciones, ok, entonces voy a poner un poquito la pistola de calor, vamos a ver, así que la pintura de calor, y lo que vamos a hacer, Y vamos a seguir, vamos a seguir, voy a hacer igual, un circulito negro, un circulito negro adentro de los ojitos. Es un papel. ¿Lo doblaste el papel? Sí, es que era papel. Sí, Giselle, no nos dio el tiempo, la verdad, no nos dio el tiempo para hacer el gatito. Voy a hacer el delineadito, solo delineadito el ojito. Ok, solo delineadito. Y ahí es el cultivo. Y ahí es el cultivo. Igual de este ladito. ¿Qué es la mamá? ¿Qué estamos rifando ahorita? Ahorita estamos... El grupo, ¿verdad? Así que todo lo tengo con todo. Desde no hasta ahí llegué. ¡Mamá! ¿Qué es eso? Tráigalo. Tráigalo, tráigalo. Venga, venga, venga. Ay, dios mío, mami. Ay. Sí, ya le pido. Sí, bro, mamita. Ok. Digan. ¿Digan? Muévalo. Así. Muévalo, muévalo, muévalo. Bátalo, 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 bátalo. Eso, eso. Ahora sí. Saque un papelito. Saca un papelito. Ya. Mucha bolsa pa' usted. Ahí saque un papelito. Uno, ¿verdad? Ese. ¿Me lo das? Eso. Lleva cero tiempo. Dice que la persona ganadora es Buenzalas. Gracias. Buenzalas. Vamos a ver si está por ahí. Buenzalas conectadita. Ahorita lo tengo más papelito, pero todavía no. ¿Ya no? Ajá. Vamos a ver si está conectadita. Sí. Ajá. Buenzalas. Si no, lo volvemos a rifar. ¿Ok? Ahí está. Perfectísimo, güey. Güey, yo creo que no había pegado, ¿verdad? Creo que no. Yo creo que es la primera vez. Yo creo que es la primera vez. De Danielcha, Mariela, creo que tampoco Rosa. Bueno, güey, felicidades. Envíanos un mensaje a la página de Casa Rústica, aquí en la misma página de Facebook de Casa Rústica, para saber dónde te es, eh, dónde te es más, eh, dónde te es más fácil retirar tu prenda. Ok. Este, vamos de una vez con la otra rifa. Ja, 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 ja. Y esta es una rifa muy, esta es muy tiernita. Este viene por parejita. Y vean lo que se nos va. Se nos va esta parejita de africanitos, para las amantes de las africanas. Vean qué hermosas. Ellos vienen, les vamos a dar la parejita. Ellos vienen por unidad. Mamá. Espérame. Mamá. Vean qué más lleno. Vaya, allá están. Dice tía. Y la pregunta, la pregunta, ¿cuál es, Fanny? Tenemos dos presentaciones de pinturas. Un chiquitito y una grande. ¿Cuáles son? ¿De cuántos mililitros son nuestras dos presentaciones de pintura? ¿De cuántos mililitros son las dos presentaciones de pintura marca Casa Rústica? Ok. ¿Tienen un minuto para contestar? Quedan participando las personas que contesten en el minuto. Bueno, recuerden que tienen que poner las dos respuestas en un comentario. Este, las dos respuestas en un comentario. Y no pueden, solo vale la primera que dan porque si no, pues ya sería bateo. ¿Ok? Mamá. No, 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 no. Mamá. ¿Qué pasó? ¿Usted va a ir a la uva uva u de qué? Aquí está este que usted quebró. Tome, lléveselo. Sí, después. Ok, vamos a ver. Entonces ya se nos va a acabar el tiempo. Y vamos a ponerle por acá. ¿Y lo sabes? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Cuatro, cuatro, tres, dos? ¿Ok? Entonces, se nos fue el tiempo y quedan participando las personitas que contestaron correctamente en el minuto. Luego lo pegamos. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, vamos a seguir con los ojitos de nuestros perritos. Por ahí me estaban preguntando por el número de pincel. Este es tres ceros. Vamos a ver si se ve. Si se ve porque está muy manchado. Pero este es tres ceros. Chao. Vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué se me va por ahí? Está en el cuarto. Está en la tabla del cuarto. Y vamos a hacerle los círculos negros nada más adentro, adentro de los cafecitos. Para que los dos me queden iguales. Mientras esto se me seca, lo que voy a hacer es con un pedacito de tiza pastel color negra. Voy a marcarle acá a mi chihuahua alrededor de la nariz. Ya está seco. Alrededor de la nariz para que no se me vea ese corte. ¿Ok? Ese corte tan feo de la pintura donde la pasamos. Entonces vamos a difuminárselo un poquitito con tiza negra. Lo mismo voy a hacer al pasarle aquí en el hociquito. ¿Ok? Vean por ahí. Vamos a ver. ¿Ok? Y... Vamos con el color blanco. Ya no sé qué lo dice mi hija. Se lo llevó no sé para dónde. Eso no es una buena noticia. Ah. Eso no es una buena noticia. Es que lo puso aquí. En el lado. No, aquí no lo puso. Aquí lo puso. Vamos con el color blanco. Y voy a hacerle un puntico aquí arriba. Otro puntico por acá de evitar. Y voy a hacerle uno chiquitito abajo. Donde me une lo cafecito con lo negro. ¿Ok? Le voy a hacer un puntico por ahí. Aquí también. Donde me une lo cafecito con lo negro. Vamos a hacerle otro puntito. Venimos con el labrador y hacemos lo mismo. Acá arriba un puntito. Acá arriba otro puntito. Y voy a hacerle uno chiquitito acá. ¿Qué hiciste el perrito? ¿Aquí? Y otro por acá. Este me quedó grande en el móvil. Y ojalá esta señorita. Déjalo, mi amor. Sí, mi amor. Déjalo, guau, guau. Ven. Vamos a tapárselo. Y voy a ponerle la pistolita de calor. Porque quiero que le pongamos brillo. Para que ustedes vean cómo le cambia la expresión. Especialmente lo que son los perritos. Con el brillo diamante. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a ver. Y vamos a ver. Cuidado, pequeño. Vamos a ver. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ay, Adriana, vas a ver que sí. Sí, el día de ayer y el día de hoy nos salió mucha gente nueva. En el día de ayer, en el día de hoy nos salió mucha gente nueva que no había ganado. ¿Qué es lo que nos salió? ¡Oh, no! Necesito que estén bien, bien sequitos los ojitos. Bien, bien secos porque si no me va a pasar lo mismo que con el... con donde estaba poniendo el barniz que se me corre. ¿Ok? ¿Ok, ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a irle poniendo a la naricita por mientras y a la boquita el brillo diamante mientras se termina de secar mis ojos. ¿Ok? Entonces, voy a venir, puede ser con un pincel viejo, con un palillo de dientes. No, mi amor, voy a trabajar con este, gracias. No. ¿Ok? Voy a tapar aquí. Voy a tapar acá y me voy a venir con mi brillo diamante que es este por acá. Uy, miren que cualquier cosita que me estaban preguntando por esta servilleta. De esta servilleta no sé si hay, pero yo en zapote vi una de cactus hermosa también. ¿Ok? Solo la mitad. Una vez. Entonces, voy a venir a mi brillo diamante. Yo voy a trabajar, como les digo, con la parte interna de un pincel. Pueden trabajar también con palillos de dientes. Pueden trabajar con el dedo. Gracias. ¿Ok? 2.900 sin el precio del brillo diamante. ¿Ok? Y voy a decir, vean que yo nada más meto y con la parte trasera. Abre una. Una. Voy a ponerle a puro golpecito. ¿Qué hizo que bota? En la nariz. ¿Qué quiero? Yo quiero que parezca que él tiene babita. Entonces, vamos a ponerle la partecita del hociquito. Como que él lo tuviera mojadito. ¿Ok? ¿Ok? Como que él lo tuviera mojadito. Aquí como si tuviera esa narizita. Bien, bien mojadita. Ahorita le ponemos a los ojos, nada más que les falta de secar un poquitito. Y vamos a ponerle igual a él. Gracias. Vamos a ponerle. Gracias. Vamos corriendo. Y de igual manera, vamos a ponerle acá. Acá. Como si tuviera babita. ¿Verdad? ¿Ok? Como si él tuviera babita. Veanla ahí. Así. Como se le ve como la babita. Ahí. Y acá. Vamos trabajando lo que va a hacer la narizita. Yo les recomiendo. Gracias. Vamos a ver cómo haces los ojitos. ¿Ya se acabaron? Ya. Ya está. Ahora dije. Vamos a ver. Vamos a ponerle al ojo. Ya. Al ojo igual. Uy. ¿Sabía? ¿Dónde se le va? Ahí lo hago mamá. Lléveselo mamá. Aquí lo hago mamá. Un momentito. Mamá, mi ojo. Eso. Veanle los ojitos. Oh, mi vida. Voy. Espera un momentico para terminar. Ya lo vas a hacer. ¿Ok? Ya ya vamos a terminar. Entonces aquí al Chihuahua. También se lo voy a pasar. Tienen que tener cuidado de no pasarle mucho de más. Porque si no, pues parece que el perrito está llorando. ¿Verdad? En vez de vertele algo con mucha expresión el ojito, pues va a aparecer el pobrecito que está llorando. Veanle por ahí el ojito. ¿Cómo se le ve? Vean la luz. ¿Cómo se le ve? ¿Dónde se refleja? ¿Ok? Y ahora sí, vamos a pasar. Si quieres pasa de una vez a la otra, Fanny. Te paso la cámara. Déjanos ahí, mi mamá. Déjanos ahí. Déjala. No, Jeje, no me da tiempo. Mamá, me like. Te tengo que pasar igual el video. Mamá, me like. Para la vida. Ah, ok. Para la vida. Ok. Entonces, venga, para que haga la rifa. Ok. Vamos con la rifa. Vamos a ir a correr por aquí para que Lucy se suba. Ay, vamos. Vean la... Pero párense para que la vean. ¿Qué vamos a hacer entonces? El globo. El globo. El globo. El globo. Ok. Muévalo. Muévalo. Ahora saco un papel. El precio... Ingrid, el precio del brillo diamante es 2.900. Ya, ya, mi amor. Ya, va a seguir de ahí. Uno. Cuti. Cuti. ¿Qué dice Cuti? Cuti. Dice que la ganadora es María Ureña Barríos. Cuti. Cuti. Ay, vaya, un momentito. Ya voy, ya voy, ya voy. Esperenme, nada más para enseñarles el papelito. María Ureña Barríos. Vamos a ver si se ve por ahí. Vamos a ver si María está conectadita. Si no, para volverlo a rifar. Ok. Vamos a ver si está María por ahí. Siéntate. Ok. Mamá. Vamos a ver... Si está María conectada. Si no, lo volvemos a rifar. Ok. Déjame, amor, que se no se embarra. Déjame, amor, que se no se embarra. Vamos a ver si está. Ahí está María. María, María. Ahí está. Perfecto. Ahí está María conectadita. Chiquillas, no se preocupen, chiquillas. Vamos a seguir haciendo las rifitas. Ustedes no se preocupen. Recuerden participar. Esta semana son todos los días. Bueno, todavía nos queda jueves y viernes. Ok. Este, vean por acá cómo nos quedaron nuestros perritos. Ese fue el piojo. Vean cómo quedaron nuestros perritos. Vean cómo se le ve como la babita. Y los ojitos. Y los ojitos. ¿Me los pongo? Sí, yo con los ojitos. Ok, gracias. Muy amable. Ok, entonces, pues esperamos que les haya gustado la clase del día de hoy. Recuerden que si usted quiere, tenemos varios estilos de perritos. Entonces, pueden enviarnos un mensaje a nuestro WhatsApp para poderle enviar los estilos. Recuerden que esta semana estamos con oferta en macetas navideñas. 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 Con macetas de cerámica. Perdón. Esta semanita, recuerden, nos quedan estos ditas que está la cerámica, las maceteras de cerámica en oferta. Por la compra de tres, te llevas la de menor costo gratis. Ok, no incluye la maceta de niños. Y, pues nada, el día de mañana sí tenemos programa. Tenemos programa a las tres de la tarde. Mañana vamos a pintar las Catrinas. Ok, la parejita de Catrina y el Catrin. Vamos a ver, esperemos en Dios y nos dé tiempo. Si alguno los quiere pintar con nosotros, recuerden que yo los tengo que traer en base para que sea más rápido. Entonces, si alguien la quiere pintar por ahí, pues nada más me dice y yo les voy pasando los colores de base. Ok. Nada, pues que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana, si Dios así lo permite. Ahorita hace fan y la rifa de lo de ahorita y ya les voy a subir el videíto de la rifa del día de ayer. Ok. Entonces, que Dios les bendiga y hasta mañana. Chao.